Ya estábamos en esto, íbamos por todas las canicas y luego a 11 días, 11 días, hay plantones que eran 6 meses y todos los 11 días te levantaste, levantaste este paro, tenemos razón jurídica, tienes el apoyo de todos los maestros, de 24 mil maestros tienes el apoyo de padres de familia, de la sociedad, de otros gremios y decides levantar este paro Ahí fue muy prudente en la primera etapa decirle al gobierno, le voy a pedir por favor que respeten nuestra integridad y que respeten nuestro salario El día de hoy, el día de ayer salieron nuestros salarios íntegros La pregunta es, ¿el gobierno de estado estaría dispuesto a seguir pagando los salarios a partir del miércoles de la semana que entra, del martes del miércoles? ¿El gobierno de estado estaría dispuesto a no aplicar la ley y cesarte aquí, o aquí, o aquí, o aquí? ¿Y hasta cuándo tendríamos el apoyo de los padres de familia y de la sociedad? Lo dejo como pregunta, y son preguntas que yo tengo que tomar, que poner aquí y poner a consideración del Comité Ejecutivo Nacional, como lo dice, y de los compañeros secretarios federales Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Por qué valía la pena haber tirado lo que conformamos en los últimos días? Que fue unión, fortaleza, fuerza O sea, yo ayer que me levanté y vi la gente tirada del suelo, mujer, maestras enredadas en COVID O sea, que te dimos a la sección todo ¿Quién fue lo que movió a la sección a perder todo eso que se conformó nuevamente? Porque tuvimos unidad Y ahora el resultado es el enojo, el descontento, el desconcierto, la inseguridad ¿Por qué? Así como hay gente enojada y desconcertada Hay gente que está contenta por la respuesta Si me permites Si me permites ¿Qué va? Si me permites Mi pregunta es, ¿qué valió la pena? Porque esto, yo creo que el sindicato somos cada uno de nosotros Claro Y ahí estábamos contigo y con todos, de nuevo Entonces yo sí me pregunto, ¿qué pasó para que de nuevo dejaran esto? Porque pienso que lo tiraron Ya di elementos, pero hay un elemento muy importante Yo le apuesto a la respuesta nacional Si ustedes permiten